El sector turístico de la Comunidad Valenciana ha acogido con indignación la propuesta de la vicepresidenta Mónica Oltra de instaurar la llamada tasa turística, un impuesto que pretende grabar a los turistas que visiten la Comunidad Valenciana y que ya intentaron poner en marcha en 2017. Plantejarnos que la posible tasa turística que portemos años hablando de ella, cuando el sector se ha recuperado de la pandemia, etc., se destine, y esa recaptación se destine a favorir las políticas de emancipación de la gente joven en el ámbito de la vida. Este anuncio de la vicepresidenta del Consejo sienta mal en el sector hotelero de Alicante, uno de los sectores más afectados durante estos meses de pandemia. Nosotros exigimos al presidente Puig y a la consellera de Economía y Hacienda que cese este tema tajantemente. No puede ser que un sector en el que todavía hay 20.000 empleados en los ERTE, que si no se reactiva el turismo senior y el turismo internacional, vamos a meter casi a 40.000 personas en los ERTE. Hemos perdido 10.000 millones de euros en un año y medio. Y para nosotros ha empezado la reactivación este año. Pero otra vez, condenar al sector turístico con una tasa turística que además no va a ir para el turismo, sino para vivienda joven. Nosotros estamos a favor de todas las tasas que se quieran poner respecto a ayudar a la juventud. Pero vamos a centrarnos. Hace tres años era para sanidad, ahora es para la vivienda y lo tenemos que repercutir en el sector turístico. No tiene sentido y exigimos realmente que tanto el secretario autonómico, el señor Colomer, como de presidencia cesen y zangen este tema. El presidente del Partido Popular a nivel autonómico pide a Oltra que se disculpe por la propuesta y exige a Chimo Puig que elimine cualquier rumor al respecto. O sea que después de haber maltratado y ninguneado a todo el sector turístico durante la pandemia y haberlos hasta incluso señalado con el dedo. Ahora resulta que hay que volver a la tasa turística para romper cualquier posibilidad de poder remontar el vuelo que lo necesita nuestro sector, tan importante para nuestro crecimiento, tan importante para nuestro empleo, para nuestro propio modelo turístico que seguimos defendiendo. ¿Cómo es posible que la Generalitat Valenciana ahora salga con la tasa turística? Debe rápidamente, rápidamente, enmendar, pedir perdón. Mónica Oltra con lo que está diciendo. Debe de decir la Generalitat Valenciana si respalda semejantes afirmaciones. Este anuncio de la tasa turística llega en un momento en el que el sector turístico está empezando a levantar cabeza después de esta fuerte crisis que ha hecho que en el último año se haya dejado más de 10.000 millones de euros de pérdidas en el camino.